¿Qué es la jornada electoral? ¿Qué es la jornada electoral? Tenemos más de 30 presentaciones de candidaturas a directores de carrera, una innovación que se hizo en una modificación a nuestro estatuto, que antes los directores de carrera eran elegidos solamente por el consejo directivo de cada departamento académico. En cambio ahora cada director de carrera que desee ser electo se presenta con su candidatura, votan en esa categoría electoral los tres estamentos menos no docentes. Hay agrupaciones que han presentado listas completas, por ejemplo hay agrupaciones que han presentado solo candidaturas a decano y consejo directivo. Dentro de los cinco días posteriores al día de ayer tenemos cinco días para ver cualquier tipo de corrección que haya que efectuarse en cualquiera de las listas, las cuales se encuentran disponibles para el que quiera tener algún tipo de consulta acá en la Secretaría de la Junta Electoral. Luego tenemos dos días como junta para efectualizar la oficialización de las listas, que sería el día 21 de septiembre. En lo que hace a la legalidad del proceso electoral que rige estas elecciones generales en la Universidad de La Rioja, todo se está desarrollando en lo que va del transcurso de este proceso con total normalidad. Eso también es un aspecto muy positivo, por lo menos es un aspecto que analizamos debido a que la Junta Electoral General es el órgano competente o la máxima autoridad de estos comicios y que brega específicamente por la legalidad del proceso electoral para que todo se desarrolle en ese ámbito de corrección y de observancia a los reglamentos y a las leyes que rigen este proceso.